Querida Beth, cierro con tus comentarios acerca del señor activista. Pues a mí la verdad es que no me parece activista social, ¿eh? Como ya decía hace rato, una activista social pues lucha, incluso a veces hemos visto que hasta con su vida, históricamente lo hemos visto así, para que todas las personas tengamos más derechos. Y todavía hasta enfatiza activista social, a mí me parece que es un cínico, que es un hipócrita, que es un junior, como ya dijo Majo, que ha vivido pues toda la vida del trabajo de otras personas, ¿no? De personas que sí trabajan y no como él, que se la pasa simulando, diciendo que es activista. A mí me decía el día de la marcha del INE que es un ciudadano y que esa es su trinchera, la ciudadanía. Pero bueno, lo vemos ahí muy a gusto en el Senado, muy cómodo con estas personas que pues lo respaldan y que han permitido que haga y deshaga pues con la oposición y con la derecha en nuestro país, ¿no? A mí me parece que sí es de verdad muy, muy hipócrita decir que eres activista social cuando eres un vil golpista, como dicen acá la gente querida que nos está viendo, y cuando pues realmente solamente se ha dedicado a desestimar al presidente López Obrador y no hace otra cosa más que eso porque pues se están quedando sin todas estas fuentes de ingreso. Al parecer no le es suficiente todo lo que le heredó su papá, todos los negocios sucios que ha hecho, incluso cómo lo confrontan diciendo que ha tenido pues estas actuaciones de lavado de dinero, ¿no? Y de deducciones de impuesto, por ahí decían, de la condonación que les daban antes y que ahora los tiene tan enojados en el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Yo diría eso, que es un cínico, un hipócrita y un golpista, pero no un activista social. Pues mi querida Beth, hasta Madrid, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a los esfuerzos que realizan desde tus trincheras? Sí, pues yo los invito a que me sigan ahí en Twitter, que es donde más estoy, que aquí aparece como arroba Beth Castillo con doble O. También estamos ahí desde la revista Polemon haciendo la cobertura de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Beth Castillo, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en todos lados estoy así y por ahí nos leemos. Y pues muchas gracias por este espacio, Vicente. Como siempre, ya sabes que yo también te lo digo de forma muy sincera y sin censura, este es un gran espacio y una excelente trinchera en la que se hace periodismo. De verdad, ojalá te podamos ver a ti en el Senado difundiendo esta información y este valioso trabajo que haces y no a Claudio X. González. Mi querida Beth, oye, por cierto, broma, broma, no te vayas a enojar. Ya dinos cómo consigues que Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de la 4T te pague las vacaciones a Madrid porque ya sabes cómo son de culebras muchos y dirán que andas en Madrid a costillas de la gente pobre. En fin, te mando un abrazo, querida Beth, ya sabes que te quiero mucho. Un abrazo, Vicente. Yo también te quiero mucho y ya a ver si ya nos da, aunque sea Jesús Ramírez, para el café, ¿no? Como decías tú, porque en eso de que no nos da nada, pero supuestamente estamos en la nómina y no sé qué. Yo hago un extenso llamado Jesús Ramírez a que nos dé un café a ti y a mí. Para que de verdad digan que nos dan algo. Pues sí, mi querida Beth, gracias. Majo Soberanis, ¿por qué no cerramos invitando a la gente también a tus trincheras? Tanto en El Soberano como en redes. En fin, andas también por todos lados, querida Majo. Ahí me encuentran ahí en el Twitter como arroba Majo Soberanis y al Soberano como arroba el Soberano MX. Ahí también hacemos un esfuerzo muy grande por desenmascarar las mentiras del PAN y todas sus hipocresías. Y bueno, ahí nos pueden encontrar y nosotros felices siempre de estar en comunicación contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá y también un abrazo enorme a Ceci, que anda por ahí. Claro que sí. Majo, Beth, muchas gracias por acompañarnos. Estamos al pendiente. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Y bueno, ya que estoy...